Están volando Sari, ¿cómo estás? Arriba de viento, intensidad, dirección A ver, es reportado, si se me habéis copiado 1722 por hora, sur, sureste Térmica de más 3, más 3 y media, más potentes, un poco primaveral No sé si me habéis oído Sí, sí, tengo 6, entiendo, ahora sí, muy claro No sé si me habéis oído